Los Adoloridos y dice más o menos ¿Cómo sufro chiquitita? Compaganda, suelta y dice más o menos Y dice Se vale bailar con Faren Esa lucita de la buena Ay, cómo sufro recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de este amor Doyle vida a este honor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad No sé que aún puedo lograr Contigo la felicidad Cómo quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tus recuerdos besos de tu amor Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentre Y vio algo como sufre recordar Y si te supieras Tanto sufro chiquitita Y que se escuche bonito ¡No! ¡Resueva! ¡Vengo a caer! Sé que es difícil para mí Tenés de nuevo mi querer Si tú lo sepas otra vez Venga conmigo y cambiaré Te lo cuido mi bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tus recuerdos me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sos rico de edad Y el salón Porque traigo saldo compadre